bueno buenos amigos y ustedes sean bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí estamos siempre con los chicos la normita pues algo asustada la veo por ahí igual que yo ya tiraron uno ahí ahí están empezando a sacar una de las redes que tiraron mira el chulo que pescamos aquí, donde es tortugas? tortugas de donde? ah ya la vi, tortugas de donde? ah ya la vi, ya está, es tortugas de ahí se ve el caparechito que salta aquí a la cara, si, ah las marinas, si, mira ahí viene el macuinja ya me ha hecho, vaya bien agarraron ya el primero el primero, el primero uy 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 espera, vamos a echarlo aquí está vivo se mueve está chulo va a trabajar chulo espérame, aún no logro agarrar este vea aquí está heeeeloo está vivo todos los que vienen a la llave, a la llave empomado, la frente a la llave espérame, que va? no puedo aquí miren espérame, vamos a ponernos aquí aquí estamos viendo, están sacando la red mira mira dos, dos, dos vea 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 vean y viene nosotros esta grande una chimbera es una chimbera quiero ver cuora macarena ala ala tu cuerpo le haría macarela ¿Ese es como se llama el pescado? Macarela Ahí viene uno, está grande Está grande Mira que tuvimos suerte Vamos a sacar algo Ahí está otro Aquí están otro Aquí están unos compañeros que también están pescando Y aquí pues estamos Un compañero de vida Normita Hola Eso Normita, con todo Normita Hay varios pescadores Démosle, démosle Démosle Dele papá, déle Que esto está bonito Qué bendición de pescadito Y yo que empezamos Yo que empezamos Miren, ve ese, ve grande Ve que está ahí Nos está yendo bien Mucho Están bellos Ese es el positivo uno Sí, él nos dijo que van a hacer con tanto pescado Donde ahí le va a quedar una parte de pescadito Para su familia Y la parte que vamos a agarrar nosotros del canal Y si agarramos más Pues podemos regalarle pues a gente que quiera pescado Se le puede ir a regalar Yo estoy ensalando que quiere agarrar un Jurel Sí, ese pescado es caro Como 1.50 vale el alero Sí, ese es caro Para la Semana Santa el pescado Se pone carísimo Y yo que no ha salido el atún Atún Atún, atún, atún Hay un pescado que es más atún Mira, hay otro Pérez Ese chumelo Esos son que andan ahí Mira, ahí están unas burbujitas Esos son los que andan Burreles son Allá vienen las burbujitas Son burreles O son de los que están en la misma red Oh, yo no sabía Ahí están tirándole A ver Le vas a pegar a mi muchachita Allí Ahí tocó a las muchachitas Chumori Me gusta débil La pestaña Está ahí arruinado El paludismo no tiene así El paludismo no tiene animal arruinado El paludismo no tiene animal arruinado El pecho lo tiene Y que así es Y que vos crees que ahí donde lo tiras Allí se va a quedar Por eso lo tiran hasta allá Mira, vienen otras manchas Manchas Lo pescó A vos te vas a pescar pero Un animal El lagarto dijo la marrilla ¿A dónde? Ahí viene uno Ahí viene uno Un chiquito Un qué? Queen 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 Quiero pescar de acá Miren Miren lo de qué onda Qué chulo No, pero esto está hermoso Ay qué chulo está Están bien bonitos Y me preguntan yo ¿Por qué no vayas? Porque aquí donde va el coche Aquí no viene Aquí no viene Aquí no viene Donde está él Ajá Sí 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 Ahí por las dudas Sí, por las dudas No, por los amigos suscriptores Varios amigos suscriptores que tenemos Ya han ido a pescar Una tortuga Ya Una hoja ¿Qué hoja es? Ahí viene otra macarela Muy chulo A ver qué es Otra macarela Ay miren Ahí toda la Una hoja A ver Hojas de las que... ¿Qué es lo que le hace así? Un pájaro De arriba Son los pajaritos Que andan allá arriba Miren el Jurel Cuela miren ese El Jurel como hizo la pobre hoja Está gordo Esa yacón ¿Qué es lo que pilla? Se comen entre ellos Miren se comen entre ellos pues ¿Sí? No No Los pescados más grandes Los comemos Oh Ahí está una colita de pescado Ve por ahí Ahí está Uy Un hurraca Un hurraca Un hurraca de... Cállate ahorita no queremos No, no, gracias Que vaya bien Norma Solo a traer jueves Es algo abusivo vos Algo abusivo Solo a traer Los cuacos Los cuacos ¿Se siente bien o no? Más o menos Más o menos Es que se siente mareado Decirles que aquí Andar en el mar Bueno la norma ya Primera vez que venimos pues Sí Se siente algo mareado Se siente mareado Le da vomitis aguda Vomitis aguda Mira ahí viene otra hoja ¿O no? ¿Otra viene? Sí Pero no en este mismo puesto Ahí no queda la cambia Ajá Cambian el puesto Ya vamos a ir mar afuera Mar afuera Vamos a ir a China China Mar afuera que es para China De Hong Kong De Hong Kong Vamos a ir allá al otro lado Nosotros a visitarlo ahorita Mar afuera que es para vos No sé Para acá Sí, para adentro ¿Para adentro? Mar adentro es para donde estás Aquí en Orilla No hay tan brutos No hay tan brutos Miren para que vean que no hay tan salados Que aquí viene una chucha Ajá Miren ve ahí está Vamos a meterle a Chucho Bravo, Pilpo eh Chucho eh Esta nueva chucha La bendición ya llegó Chucho ¿Y dónde se comen? ¿Sí? Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó vele Después el bocado Está bocadito ¿Por qué le quita la camisa? Para que lo come el pajarito Para que lo come el pajarito Es que aquí hay muchos pescados Que no hay que matar Ahhhh Aquí hay muchísimos pescados Que no hay que comer Hay pescado que se puede Ah, eso explica Aquí el pescado que se puede comer Y hay uno que no Chulo Para que vean tiburones ahorita Ah, en vez salen ¿Salen? En vez salen Tiburones de martillo Ahhhh Miren qué bonito Yo vine aquí con la maquedon tronco Si afloten El agua Yo he visto que en la barra Este sacan de unos De unos pero que son como así Planos Así largos Mira, mira ahí anda Los caite No, pero es pesca No, no es pesca O sea No sé si es pesca Es pescaite No, son mantarrayas Creo Que donde se comen Ah, están las dos cuerdas Tú no se levanta la boca Bien Bien, arriba anda ¿Ya le van a bajar a los pescados a comer? Allá andan los peliquinitos Las hago chulo Me tiros por allá Sí, te voy a Porque mire Ahí viene un poco Ahí está otra vez Es un poco Se explica el chumelo ¿Es Queen? Sí Ajá, ya me estoy aprendiendo los nombres Ya Uy, viene ese ¿Ese es Queen? Mira ahí viene otra vez ¿Ojuda? 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 Rojo Ay, huela Miren qué hojón Ah, por razones en hojona Hojona ¿Eh? Algo chiquito O dos vienen ahí Son pato ¿Cuál? Pato Pato Vaya Mi nombre es Pato Mi nombre es Pato Mi nombre es Pato Mi nombre es Pato Me está viendo ahí Por ahí ver el video Ah, por ahí lo mirá Pato Mira, vamos a ir allá poniendo el barco Ah, sí ¿De dónde? Bastante vamos a andar por allá Bueno, cuando se va a tirar la siembra Ahí viene otra Está chulo Sí Al lado de los barcos Pasa Ellos tienen que tener cuidado hasta para sacarlos Porque puede espinar Te quiero ver No te olvides 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 La última vez Ahí está otra ¿Y ese? Queen Te quiero conocer El pescadito de sonido Sí Es roncador Es roncador Es roncador Eso canta Es en la noche canta Ah Sí Y el que no ha visto vos los pescados voladores Sí Bastante Oiga Mentira Es que no Ha sido un animalito Se van a ir por encima del agua Me arrastran Los bolsas Me arrastran para arriba Vi que algo El pescado este Andame Si Solo te va a pegar para abajo Sí Sí No te van a estar ahí Te dijeron esperando Que este va a casar Ahí está otro Esa no se comen Dijo usted va Sí se comen Pero se las tiro usted va Si no Déjese las al animalito No tienen carne No vení uno anda chuca Weee Piquito 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 ¿Y ese qué es? Es este de amarillo Amarillo Sí Pero ese ya está muerto Ya porque quedó Vamos a comer Vamos a comer Ay un pescaballo Ya ve Qué bonito Bien chistoso También Carecaballo tiene Carecaballo tiene Carecaballo Carecaballo tiene Carecaballo Y qué bonito Pero bien delgadito Esto no tiene carne este No me voy por la ojo de espino No iba para la casa Para pegarlo en la pared Para pegarlo en la pared Para pegarlo en la pared Me siento yo como jurele No No Dejalo ahí Dejalo ahí Vuela Ahí No Ya se murió Y se murió Se murió Y se marchó Una medusa Una medusa Una medusa Quiero ver la medusa Ahí va a venir Ahí va a venir Yo quiero verla Los amigos de su victoria También aquí ¿Qué sirve? Si chulo Se murió Pasado eso la red Una red Me voy a salir del otro lado No Me voy a salir del otro lado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está la medusa Ahí está la medusa No Ahí está la medusa Allá Vamos a ver Como las que salen en Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja No 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 Es por lo de Por lo que andamos aquí adentro Si me ha dado Bien raro Me siento bien Ay Qué bonito Este no se come Es el no Mira ya vienen otros Bastantes Vienen ahí Oye como Las dos Oye Más adentro Más adentro Esta chula que sacó usted Este es chucha Si Dale papá chulo que vamos a comer pescado Oye como chilla Solo chilla Es la gaviota Es la gaviota Es la gaviota Ay gaviota Qué bonito Ahí está Tomala Hay un pescadito Ahí ve Una hoja de ahí Vean Ahí anda ve Una hoja La que venía aquí Ay la Norma Norma No pongan las manos ahí porque le puede caer una No lo saques por allí Norma ¿Por qué? No, allí no Allí no lo saques No hay cuatro botinas de vuelta El que tiraron para acá Va de lepera Oye Esa hoja No lo agarró la pajada Ey que bonito es el pájaro Es que va Es que aquí uno Uno desconoce cosas porque no O sea no tiene oportunidades Miren que bonito Anda cerquita Ay Ahí lo llevó Tragado a Luis El que tocó usted El que tocó usted Se lo llevó el chucho de la Si se ve Es que bonito Es que es lo bonito Es lo bonito Es que es lo bonito No te caes viendo mucho el agua Norma No te vas a ganar Ya lo pasó allá Allá hubo un gran pescadote Diga allá también Allá de los huevos Ahí va Allá andan unos grandes Andan unos grandes Allá viene uno Allá viene uno No te fijas Norma Ah no ese es el que tira Ahí están los Allá abajo anda usted Andan unos grandes Animaloni Es que la bendición Nos ha llegado la bendición hoy pa Vaya la Norma es que es tirar uno Oye es el 2x2 tanto Esta es la carnada para agarrar uno grande Estarse pendientes de los videos Porque aquí estamos intentando agarrar lo que son los jureles Estarse en tu mente Entonces De la seriedad Réalination De la seriedad De la seriedad